hola a todos amigos de youtube bueno les bueno les vengo a traer una nueva versión para minecraft pokedession y esta versión que tengo la 1.007 tal vez se pregunten por qué habrá subido tan rápido o sea por qué subió tan rápido y para aclararle es la build 6 tal vez se pregunten y dónde están las demás build pues no sé los desarrolladores que les pasó que adelantaron las build creo que hiciera que saliera más rápida la vida la oficial la oficial de esta versión así que creo creo que está la última build así que bueno no agregaron nada nuevo solo cogejeron boots y también no se tarda tanto en darle los botones digamos tú antes le dabas aquí en jugar y se tardaba como ven ahora se tarda menos le das aquí se tarda menos como ven pues se tarda un poquito porque no sé creo que es mi celular o de pronto no sé tengo mucho entonces antes se tardaba mucho en abrir se tardaba demasiado también la pantalla se volvía negra decía minecraft no responde y la gente se estresaba y bla pero ahora ya corrigieron este bug ahora ya está normal y funciona el minecraft perfectamente ahora puedes jugar en servidores bla 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 y bueno amigos de youtube esto fue todo regálame tu like suscríbete bye bye y